Música No necesito ni hablar nunca más Creo que el temor de mí esto es verdad La vida es un ruido en su totalidad Estoy en el dolor No necesito mirar No quiero que hallar así ¿A dónde vamos? Vamos por ahí ¿A dónde? Vamos por Emiliano ¿Por Emiliano? Sí ¿A dónde? A la escuela ¿Y qué hace Emiliano en la escuela? Tarea ¿Tarea? Sí, hace tarea ¿Mucha tarea? Sí ¿Y qué más hace? No sé No sé ¿Juega? Sí Sí ¿Tiene compañeros? Sí ¿Son sus amigos? Sí ¿Y tú cuándo vas a la escuela? A la escuela ¿Tú quieres ir a la escuela? Sí ¿A qué escuela? A la Enina ¿A la Enina? Sí ¿Quieres mucho a Nano? Sí ¿Eh? Ahí Sí, ahí está el Nero ¿Ahí está Nano? Sí ¿Lo quieres mucho? Sí Hay otro Nano ¿Otro Nano? Sí ¿Dónde? Quiero que Quiero que Ahorita llegamos Quiero que, papá Quiero que ¿Quieres? Sí Quiero que ¿Quieres a tu mamá? Sí ¿Y a tu papá? Sí ¿Y a tus abuelos? Sí ¿A quién? A ver ¿Cómo se llaman tus abuelos? No sé Abuelo Alfredo ¿Abuelo Alfredo? ¿Y abuela Ana? Sí ¿Y qué más? No sé ¿Tus tías? ¿Cómo se llaman tus tías? No sé ¿No sabes cómo se llaman tus tías? Bien Son dos ninas Sí 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 Son dos ninas Sí Ya llegamos Sí Te puedo soltar aquí un ratito Olivia ¿Saluda? Canto una canción No 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 Solo que encontremos la que quieras, ¿verdad? Sí No te voy a ir Te voy a ir Te voy a ir Te voy a ir No te voy a ir Si la encontramos te la pongo No te voy a ir No aprovechando el ratito No te voy a ir ¿Es cuando llego? Sí Sí ¿Qué haces? Pintanme, pintanme para ser más bonita ¿Te estás pintando? Sí, para ser más bonita ¿Para verte más qué? Más bonita Más bonita ¿Puedes llevar otra? A mí Sí Despídete, ya le voy a quitar la cámara Nah, no es un beso Notí ¿La lloran? ¡Nos vemos! ¡Gracias!